La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se reunió con presidentes y presidentas municipales del estado para refrendarles apoyo y respaldo institucional sin distingo partidista y los exhortó a cerrar filas por la seguridad ciudadana. La mandataria estatal dijo que la seguridad y la paz son los temas más urgentes que demanda la ciudadanía a los tres órdenes de gobierno. Por ello, destacó que en Guerrero se ha avanzado en cada uno de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Política Nacional de Seguridad Pública en particular, en cuanto al combate a las causas que generan la violencia, sin descuidar los efectos relativos de la misma. Por su parte, el titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con Entidades y Regiones, Froilan, Enciso y Guera, destacó el trabajo de coordinación que se realiza en la entidad a través de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien a nivel nacional es la mandataria, con mayor número de asistencias, a las sesiones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Además de presidentes municipales, en la reunión estuvieron presentes mandos militares e integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz en Guerrero, así como el delegado de Programas Sociales para el Bienestar, Iván Hernández Díaz. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.